Miles de personas dieron el último adiós a la leyenda del boxeo Mohammed Ali, quien falleció el pasado 3 de junio a los 74 años de edad, debido a complicaciones derivadas de deficiencias respiratorias. Una caravana encabezada por una carroza negra avanzó a lo largo de las calles de su ciudad natal, Louisville, Kentucky, para dirigir su marcha hasta el KFC June Center, donde se llevó a cabo una ceremonia para despedir a la leyenda del boxeo mundial y defensor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Durante su recorrido por las calles de Louisville, la gente aclamó al también llamado atleta del siglo XX, quien llevaba más de tres décadas luchando contra el Parkinson. Familiares y amigos dijeron adiós en un entierro privado al tres veces campeón de los pesos pesados y ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Roma 60. Cassius Marcellus Clay Jr., su nombre original, nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Luego de convertirse al islam, el boxeador se rebautizó con el nombre de Muhammad Ali en 1964. Ali protagonizó en los cuadriláteros encuentros históricos como los efectuados contra Sonny Liston, George Foreman y Joe Frazier. A través de internet, miles de personas en todo el mundo pudieron seguir en directo el funeral del campeón de boxeo de todos los tiempos. Mohamed Ali. Información, Gabriel Vaquero. Notimex.